Según el problema, nos están diciendo que en el gráfico que se muestra las rectas L1 y L2 son paralelas, por lo tanto, me están pidiendo que calcule X. Mira, mira, me están diciendo que este segmento, o bueno, esta recta con esta recta son paralelas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prolongar, mira, esta recta la vamos a prolongar hasta acá, ¿ya? Y acá también la vamos a prolongar un poquito más, ¿ya? La vamos a prolongar nada más un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer por acá? Este 70 va a pasar a esta posición como opuestos por el vértice, ¿ya? Opuestos por el vértice. Ahora, como yo sé que L1 y L2 son paralelas, mire este segmento, mire este segmento y mire este segmento. ¿Qué podemos aplicar ahí? La regla del cerrucho. Pero me está faltando este angulito, entonces, ¿cuánto le pongo? Le pongo M, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vas a decir? Que la suma de los ángulos que están hacia la derecha va a ser igual a la suma de los ángulos que están hacia la izquierda, ¿sí o no? ¿Quiénes están a la derecha? M más 70. ¿Quiénes están a la izquierda? Están 90 y 40, que en este caso sería 130, ¿no? O sea que M, ¿cuánto vale? Vale 60, ¿verdad? Ahí está. Viene a ser 60. Muy bien. Entonces, si M vale 60, recuerda que va a pasar a este lado por opuestos por el vértice. O sea que, ¿cuánto vales tú? Vale 60, ¿sí o no? Y está clarito, ¿sí o no? Porque tú sabes que en un triángulo, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto vale? Vale 180. Tengo 90, tengo 60, que sería 150. ¿Y cuánto me está faltando? 30. ¿Quién va a tener ese valor? El X, ¿no? Entonces, ¿X cuánto vale? Vale 30, ¿no? Entonces, ya resolvimos el problema número 2. ¿Quién va a tener ese valor? 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 Gracias.